Música Nos hemos trasladado hasta la ciudad de Quique al cuartel de la Escuela Callería de Lindada donde se está realizando la tercera versión de competencia de tripulaciones de Tainas. Música En esta tercera versión de competencia se pondrán a prueba 10 tripulaciones de distintas unidades del país donde los integrantes medirán el trabajo en equipo, el liderazgo y la disciplina. Música En esta competencia 2018, los vehículos blindados elegidos fueron Leopard 2A4 y Leopard 1E. Música Y desde acá, desde el frío desierto del Dorte de Chile, damos por finalizada la tercera jornada de la competencia de tripulaciones de tanque 2018. Música Música